Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, llorona, llorona de un campo lío. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martillo. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martillo. Yo no sé qué tiene las flores, llorona las flores de un campo santo. No sé qué tiene las flores, llorona las flores de un campo santo. Cuando las muertes y cuando Dios aparece que está llorando. Y cuando las muertes y cuando llorona parece que está llorando. Ay, de mí llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu amor, soy llorona, porque me muero de frío. Ay, de mí llorona, 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 de azul celeste. Ay, de mí llorona, 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 de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, 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 no dejaré de quédate. Y aunque la vida me cueste, yo no la dejaré, tenerte. Y aunque la vida me cueste, yo no la dejaré.